El pleno número 77 de nuestro Papa de Francisco, móvil en vivo. Voy a hablarle bajo porque seguramente debe estar descansando. Buenas noches, Francisco. ¡Voy bien! ¡A ti voy bien! ¿A dónde? ¡A la D! ¡A la D! ¡Feliz cumpleaños, Francisco! ¡Feliz cumpleaños! ¡Diego, Diego! ¡Vamos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Diego, gracias! ¡Feliz cumpleaños, Francisco! Todo el país le manda este feliz cumpleaños. ¡Tantes gracias! ¡Tantes gracias! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Recen por mis 77! Las piernas hay que jugarle, ¿eh? Bueno, le hago preguntas así, vamos charlando. Perdón, ¿qué hace despierto a esta hora en el Vaticano? ¡Tardísimo! Que esa cosa es recién empiezo, ¿no, Rabino? ¡No, no, no! ¡Lo fuimos armando una fiesta sorpresa! ¡Él no quería! ¡No me hago ayudar a hacer nada, ¿eh! ¡Y le caímos acá a la habitación del Vaticano! ¡Apareció el Rabino! ¡Perdón, hermano! ¡Sí! ¡¿Cómo estás, Rabino? ¡Salón! ¡Salón! ¡Hola, Rabino! ¡El Rabino Berman! Me encerraron ahí en el confesionario y me dijeron, contá hasta 20, y salí, estaban todos... Pero, ¿y del otro lado, a quién tiene? ¡Eh! ¡Mirá quién es! Pero ahora no lo puedo creer. Sí. ¡Mahatma! Sí, Mahatma Gandhi. ¡Bien! ¡Muy bien! Vino a festejarle el cumpleaños al Papa, me lo mandó mi jefe. Con un regalo austero, pero un regalo al fin, me mandó esto el jefe, gracias, ¿eh? Ahí está. Gracias, mirá. Le mandó a Gandhi. ¡Qué linda! Mirá qué linda caja de regalos. Mirá, le felicitamos por San Lorenzo, también ha salido campeón, así que debe estar contento. Sí, muy contento. Ya pedí que mandemos todo el Vaticano al gasómetro viejo, ahí, al lado de alguna góndola también. ¿Sabés qué no es? Está bien, ahí la dejo pasar. Porque abajo de ese Papa... Está bien, ahí, 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 ahí. Debajo de ese Papa hay un monaguillo de huracán. Sí, sí, sí. A ese Papa nació en Parque Patricio, ¿no? Sí, este Papa es de Parque Patricio. Eh, pero bueno, está bien, estamos contentos, estamos todos felices. Mirá qué regalo. ¿Qué es? ¿Podemos ver? Sí, lo estás viendo, es una caja, una caja. Una caja. Pero yo al revés, acá puedo guardar pensamientos, rezos, deseos. Y bueno, así me regalaron también un confesionario nuevo. Ah, qué lindo, ¿quién? Es Rabino Verde. Ah, bien, bien, bien. Es Maxi Kiosko también, atiende las 24 horas. Ahí atiendo desde mi trono porque estoy trabajando todo el día. Tenía uno viejo de madera, me pellizcaba, entonces me regaló este de plástico. Ahora, le hago una pregunta a Francisco, interpreto que como todo es tan austero, Gandhi no habla porque si no sale el doble. Sí, claro. ¿Está entiendo? Un sindicato de extra. Está entiendo, está entiendo, está entiendo. Y que Dios te lo pague. Quería charlar con Gandhi como era todo, pero es todo tan austero que... Vos decime al oído cualquier cosa. Dice que la está pasando bomba. Dice que antes del cumpleaños pasó por cocodrilo. Y de ahí vino para acá que está feliz de la vida. Bueno, está contando cosas, cosas. Sí, que le cambie los pañales, me dijo. No, no, no. Rabino, ¿cómo fue el viaje? ¿Bien? Hermoso, hermoso. Pudimos llegar hasta acá y le queríamos cantar aquí al Papa. Yo mulé den Sameach, yo mulé den Sameach. Yo mulé den Papa Francisco, yo mulé den Sameach. ¡Bien! Que lo cumpla, muy feliz. Se está preparando para el viernes, pero el boludo no sabe que te hiciste hoy, Diego. Bienvenido al mundo papal, Diego. Le hago una pregunta. Está Abraham y Marta ahí en el estudio. Sí, sí, vinieron a visitarme, sí, sí, sí. Se te hizo goy. Tomá, tomá. Ahora es de mi club, Abraham, viste. Escuchá, Francisco. Sí. ¿Hay alguna personalidad más que vaya ahí a su festejo? Sí, están los jugadores de San Lorenzo dando vueltas. Ya preparados, preparados. Ok, ok. Preparados. Preparados, perfecto. Por si la santa cede. ¡Bien! Y pregunto algo. Son chistes boludos, pero suman. ¿Hay algo para los chicos, algún espectáculo infantil, algo? Sí, sí, contratamos al sapo papal. Le digo, papá, vení y él salta, salta. Papá, vení y él salta, salta. Papá, vení y él corre. Era un sapo vestido de papa y los dos hacíamos todo divino. Pasamos bárbaros, la verdad. Qué calor en Buenos Aires, ¿eh? Sí, le digo algo, Francisco. Calor y mucho corte de luz también en Buenos Aires. ¿Cómo es el Vaticano? Disculpame, con este calor ahí en Buenos Aires están como yo, empapados. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Este boludo. Pero suman, suman. Me aguanta, Francisco. Me aguanta un segundo. Tenemos el telete abierto. La gente que quiera saludarlo para su cumpleaños, desde aquí lo va a poder hacer. Va a venir seguramente mucha gente aquí a Pagón y Mateo para decirle feliz cumpleaños a nuestro papa, el tipo que ha salido tapa de todas las revistas del mundo. Así que, felicitaciones, Francisco. Muchas gracias, muchas gracias. Voy a seguir saliendo. Me llamaron ya de unas cuantas, la Condorito, unas cuantas que ya el año que viene, perdón, me van a golpear para que la pague. Bueno, ya venimos, Francisco. Feliz cumpleaños, ¿eh?